Wilfran, Triana y Mónica Paola Yagis, un amor para siempre Hola, disculpa si acaso es mal momento, pero es que ya no avanza más el tiempo Todo es soledad y este pobre corazón solo quiere decirte Que por favor lo perdones porque te necesita, que su vida no es vida y cada vez agoniza Que se siente culpable y a la vez también te extraña y solo quiere pedir que por favor lo perdones No, no, no soy perfecto, también cometo errores, lo reconozco, soy ser humano Cuanto lo siento, jamás yo quise herirte, pero tenemos que luchar Si es que aún me amas de verdad, que por favor lo perdones porque te necesita Que su vida no es vida y cada vez agoniza, que se siente culpable y a la vez te extraña Y solo quiere pedir que por favor lo perdones Te habla mi corazón Víctor Pérez Cárdenas, compita José Luis Santos y Freddy Alejandro Carrascal Es que amigos son amigos Se, no puedes olvidar tan fácilmente de todo lo que hice, soy consciente Eso duele, pero a mí me duele más si acabamos nuestro amor Que por favor lo perdones porque te necesita, que su vida no es vida y cada vez agoniza Que se siente culpable y a la vez te extraña y solo quiere pedir que por favor lo perdones Por favor No, no, no soy perfecto, también cometo errores, lo reconozco, soy ser humano Cuanto lo siento, jamás yo quise herirte, pero tenemos que luchar Si es que por favor lo perdones Si es que aún me amas de verdad, que por favor lo perdones porque te necesita Que su vida no es vida y cada vez agoniza, que se siente culpable y a la vez te extraña Y solo quiere pedir que por favor lo perdones Por favor Y es que el amor cuando es de verdad se quiere, se perdona mi vida La, 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 la... Goyo y Goyito a la garita